¡Suscríbete al canal! Ha descubierto que hay personajes que van a salir en futuros DLCs, uno de ellos es el Android Super 17, que no está en Dragon Ball Sparking Zero, pero otro de ellos, os traigo una imagen, vale, para que lo veáis, os traigo una imagen para que lo veáis porque os va a encantar bastante, y es nada más y nada menos que la imagen de este Gohan. Este Gohan lo veis con este aspecto, con este traje, Dragon Ball Sparking Zero va a dar mucho juego con el tema de los aspectos, con el tema de los trajes, va a dar mucho de qué hablar, mucho juego, muchas cositas, y es que Dragon Ball Sparking Zero va a lanzar el traje de Gohan, si no lo conocéis, es el de la película de Bojack, vale. Es un traje que es una auténtica pasada, que es una auténtica locura, y que a mí me gustaría mucho traer en el canal. Nosotros estamos jugando en directo al Sparking Zero, lo estamos haciendo completando la historia de Goku, de Vegeta, luego la subiremos en formato long play y demás, pero estamos disfrutando muchísimo, y me estáis ayudando vosotros muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además hay unos tips y unas cositas que os van a gustar. Gohan, con la ropa de Bojack, va a estar, o por lo menos está, dentro de los archivos del juego, y el Super Android de 17 también. Data Miners, pues han visto que está en los archivos del juego, y que eso va a dar mucho de qué hablar, mucho juego. Quería hacer este vídeo cortito para enseñaros y mostraros todo esto, ¿no? Xavi, un saludo. Ya sabéis, podéis seguirme en las redes, he subido la edición al Instagram coleccionista del... del Sparking Zero, y seguiremos subiendo más contenido y la historia de Goku, y no os perdáis los directos porque lo estamos petando en directo. Muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!